Diga, 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 diga. Sí, con un sombrero armando, se vería como, 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 no, como cuando Tom y Yorri se visten así de, como un ratón de sombrero. Ah, es cierto. Como un ratón batiero. Sí, es cierto. ¡Miren! Con sombrero. Ella dijo, es que yo la he visto con gorro, dijo ella. No es sombrero nunca. Es que ya el Pital se puso un gorro. Ah, cierto, cierto. Y todavía se queda pensada. ¿Cuál gorro va a ser el brujo? Ah, yo le ayudé a poner el gorro. ¿Cuál gorro? Sí. O sea, en el revés estaba poniendo el gorro. Ajá, llegó Daisy y me ayudaba a ponerme el gorro porque no sé cómo. Y donde tenía el logo del 4K, lo tenía así para atrás. Ah, pues sí. ¡Un momento, tres o tres! ¡Ven, ven, ven! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, pero arrancada! ¡Quítese, Giovanni! ¡Giovanni! ¡Giovanni, quítese! ¡Coco! ¡Con Chamba, quítese! ¡Y más enfrente va a ponerme! ¡Abuela, Chamba, dé permiso! ¡Véngase para acá! ¡Peligroso, da vuelta! ¡Peligroso, da vuelta eso! ¡Abuela Lupe, véngase! ¡Cierto! ¡Huela, Coco! ¡Coco! ¡Más que Coco, no se mira, el negro se ve ahí! ¡Ahí está la cara de Coco! ¡Coco diciendo! ¡Ahí están las hormigas en el palo! ¡Mona, en el palo! ¡Se lleno de hormigas! ¡Quiero ver el caramelo de la fotita! ¡Mona, ya había! ¡Le picaron todas chirosas, anda! ¡Ahí sí! ¡Ahí va! ¡Ve pues, camarón! ¡Camarón! ¡Pero eso no es nada cuando nos picaron en San Carlos Roja en México! ¡Ahí está! ¡Lábamos las patas en México! ¡Todo arroz chuca! ¡Cuando vamos a utilizar también! ¡Ah, cierto! ¿Y qué se supone que van a hacer? ¡Nomás a montarse! ¡Huela! ¿Y si da vuelta la cosa? ¡Mirale a Pachove! ¿A dónde? ¡Cuando le pasó la mano! ¡Allá está en la Pachove! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto le a Pachove! ¡Está igual que yo! ¡¿Cómo? ¡A Pachove! ¡Igual que yo! ¡¿Qué diferencia hay?! ¡La cámara que se la senta dice! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Salió, salió, salió! ¡Eh! ¡Huela! ¡El Mico Salvador! ¡Qué apesta! ¡Qué apesta! ¡Qué apesta! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Cuando estábamos manejando el micro! ¡Ay, se pudo! ¡Se pudo! ¡Gracias, gracias! ¡Huela! ¡Demasiado! ¡Como que tenía años de estar campada ahí, señor! ¡No, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, 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 no! ¡Pobrecita! ¡Se ha sufrido con Coco! como poco pobrecita decir la bolqueta vine si es que no lleno de lodo no está muy aguado no escucha es que ahorita está vacilando las cosas vamos a regresar ay dios por donde estaba el alacramba? por donde estaba el alacramba? es cierto, a ver que se habrá hecho ese alacramba por ahí anda quita lo chévere vaya, vaya una pregunta vuela cuál era la diferencia entre los alacrambas que le dio a él salió como fue? es que mira la voz viéndolo así detrás ahorita a la cosa esa como? pacha? ahora le digo que diferente es que no la pachón no he entendido donde le di a la pachón arriba con la con la esta es lo mismo pacha pacha lo mismo está y y una pachada de las nalgas esperate que vamos a la Colombia una grieta un rayon una abertura una abertura ah es como tiene un filo la cosa el brazo es que bien se fijó y así de algo así fue la y pero así como el de garza mira como no sabíamos para que me empezar pero que sea que yo mango maduro es me echaron los pelos de lo que me chava y lo vamos a hacer para que vean el pelo mejor que la a la chica dale mañana si ven y con el de la escuela viene es bueno y es bueno mira hasta se desliza sufrida porque sufrido 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 con coco y van a costar el voladito el voladito van a votar la tierra ah si, ah si ahi viene, ahi viene ahi viene cuesta nunca anda camisa usted es que en estos cadores quiere gana si, ya voy a andar yo desnuda también ahi viene mira como es bien fue la pura tierra que bonito de mi pura tierra no abre la boca yo con el hocico abierto esta gran terror de tierra lesi el momento de que a manejarla a ver tal vez yo le doy vueltas si no le dio vueltas a coco lo voy a terminar de dar vueltas quitar ese palito también vamos a ver si le echamos material aquí para que pueda dar vueltas ah si con la maquinita con esa chiquita tal vez también le queda trabada una hora de esperar unos días se va a volver a no es que eso hay que echarlo aquí si eso si hay que quitarlo porque va a salvar imagínese que también el carrito chiquito lo llegue a trabar aquí hay que trasplantarlo imagínese que también el voladito chiquito también lo llegue a trabar aquí gracias Alejandra gracias dejátela que la pongas póngase la cámara yo no aguanto el pobreita mi camisita póngase la cámara es que por mi la trajo ella ay yo si no me voy a ver a marido me voy a ver a anaranjada que gastuve la señora ay 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 que corra como corría de enviar ah si cabrón como que iba corriendo como corría de enviar como quítese ahora que su suegro no estaba viendo en enviar ve 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 que asco don lupes vuela 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 me estoy saliendo con mucha voz mariposa casi nada no no chicas que paso una dos dos cuatro una espinas ayer cinco tiene unas tomis que tiene más espinas que el que el otro viaje y otro viaje también fue tenerle compasión a la máquina ha sufrido mucho si consideramos que le falta que esté descargando el maury con el cargador de chala ya que ya se necesita un montón de material siempre sí porque si no la otra es de echar una de materiales y que la riegue ahí en la calle para que usted pueda dar vuelta ahí eso sí no pero así como maury hubiera esperado que maury hubiera hecho todo mientras tanto ya te digo ya puede echar dos tres cuatro cinco viajes que allí se necesita un montón y le van a seguir dando con la máquina siempre sí pobrecita allá sí 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 mi amor mi amor como si hemos estado en vacaciones estos días pa ya me vas a meter el dedo en los trabajos como guerrero bichaco chines a ver la calle no se quede callado se ha cantado lo que tienes ahí en este pecho va a creer que con la máquina le ha pasado la cosa y conmigo se viene a desquitar no porque muchos te critican nada con lo que le pasa mejor me quedo callado mira de coco yo solo te estoy diciendo que vos me prometiste